Bienvenidos queridos amigos a una nueva publicidad de tu dibujo animado preferido Miraculous, te invitamos a inscribirte en este canal para no perderte los últimos capítulos, no te lo pierdas, gracias y nos vemos en el próximo capítulo Chao Bienvenidos queridos amigos a una nueva publicidad por vuestro cartón animado preferido Miraculous Gracias por ver este canal, para que no perderte los últimos episodios, no perderte bloques gracias de estar hablando hasta la próxima puntada Chao Gracias por ver el video y a este canal de Google Play, no olvides suscribirte y suscribirte en este canal Aquí tenemos una nueva presentación, una nueva presentación, una nueva presentación, todo lo que sea, no olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!